qué pasa gente youtube os traigo en un nuevo vídeo en que voy a abrir una caja de liga este 2015 edición o sea 2015-2016 no sé si serán de cuarta edición vamos a abrir el primer sobre tenemos a islam isma lópez del sporting muy gómez del cetáfes tenemos a rojo del español nuevo fichaje es el número 20 vamos a fran rico de granada croandeli del sevilla y samu castillejo del villarreal fichaje número 14 vamos con el segundo sobre tenemos a piatti del valencia bóveda del bilbao el escudo del barça rubén garcía del levante soldado del villarreal fichaje número 41 de cuarta edición y rucabina del villarreal vamos con el siguiente sobre tenemos un cupón válido tenemos aquí el escudo del sporting barragán del valencia canales de la real sociedad zangán del rayo baicano fichaje número 35 johnny del sporting y oblaz de la ley vamos con el siguiente sobre a ver que nos sale tenemos a iarra mendí del real madrid es un pleno baja tenemos a tito del rayo michael gonzález de la real sociedad garrido de las palmas el entrenador del sporting abelardo fernández y manu triguero del villarreal vamos con el siguiente sobre tenemos a areola del villarreal fichaje número 9 tenemos a musacho brillante del villarreal zuru tuza de la real sociedad juanfran del depor leo bactistao del villarreal y pina del villarreal vamos con el siguiente sobre nos sale más tenemos de cuarta vamos a la hacen del cetaje luis alberto del depor raúl lisoain de las palmas sergio de celta charles de málaga y duarte del español siguiente sobre tenemos otro cupón tenemos a enragaz del málaga brillante tenemos a santimina del valencia fichaje número 12 lux del depor eraso del bilbao fichaje número 21 nico lópez del granada fichaje 38 del granada y vitolo brillante del sevilla cobase del madrid fichaje número 42 El Zar de las Palmas Fichaje número 48 Víctor Álvarez Y Víctor Álvarez de Lefant Vamos con el siguiente sobre A ver cómo sale De estas cartas Escudero del ZP Carvajal del Madrid Beñar del Atleti Club Pablo Pérez del Sporting Kakuta del Sevilla Y Berkini del Getafe Coloca número 10 Vamos con el siguiente sobre A ver cómo sale A ver cómo sale Tenemos a Caicedo del Español Coveño del Rayo Varela del Betis Coloyeca de Sevilla Bacali del Valencia Es el número 21 Y Fajar del Depor Fichaje número 30 Siguiente sobre A ver cómo sale Otro fichaje del Madrid Tenemos a Roberto Lago Del Getafe Tenemos lo de Valores de la Liga De Solidaridad Aintami de Las Palmas El escudo del Celta Diego Llorente del Rayo Baicano Y Javi López del Español Vamos con el siguiente sobre Tenemos a El Arabi del Granada Joaquín del Betis Fichaje número 54 Ruggi de la Real Sociedad Carmona del Sportin Dievi del Granada Coloca 19 bis Y el escudo del Valencia Vamos con el siguiente sobre Vamos a abrir estos Para comenzar la primera parte Vamos con el siguiente sobre Vamos a colocar un poquito los promos Tenemos a Tarek del Betis Coloca 9 bis Unai López del Atlético Piti del Granada Rat Rat del Rayo Baicano Es el 21 Del Rayo Baicano Tisoné del Málaga Bernardo del Sportin Vamos con el siguiente sobre Otro cupón Gerard El escudo del Español Sabín Merino Del Atlético Es el número 22 Del Atlético Víctor Sánchez Brillante del Español Entrenor del Sevilla Fedal del Levante Fedal del Levante Es el fichaje 43 Y Gerard Moreno del Villarreal Y Gerard Moreno del Villarreal El siguiente sobre Y Gerard Moreno del Villarreal Vamos con Sergio Asenjo del Villarreal Aricel Lustondo De la Real Sociedad Es el número 22 La fita brillante Del Getafe Escalante del Eibar Musabu King Del Granada Es el coloca 9 bis Y Alcácer Paco Alcácer De Valencia Vamos a abrir el último sobre Para finalizar la primera parte A ver que nos sale Tenemos a Sarabia Del Getafe Vermaelen Del Barça El número 21 Del Barcelona Vermaelen Carlos Martínez Real Sociedad Pareja Del Sevilla Juan Carlos Del Rayo Aicano Fichaje número 45 Y el último Pau López Del Español Bueno Esta ha sido la primera parte Espero que os haya gustado Dadla a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y comenten debajo Todos los puntos que quieran Y nos vemos ahora En el próximo vídeo De Caja Segunda Pana Adiós